¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 10 de Dark Souls 3. Como veis, mi personaje ha cambiado un poquito. Os voy a contar más o menos la historia de cómo se ha convertido en este bello cisne y cómo dejó de ser ese patito feo, ese patito que nadie lo quería, ¿no? Esa oveja negra y se convirtió en este bonito cisne gris-rojo con un poquito de marrón y un poquito de fuego, ¿no? ¡Un cisne! ¡Coño! Ya está. Lo importante, ¿no? Lo primero, la lanza. Os tenéis que acordar de ella. Hace un par de vídeos el tío que estaba... que está... perdón, que está porque sigue estando en el trono Nos ofrecía, a cambio del alma del árbol que vencimos hace también un par de vídeos Nos ofrecía una espada o esta lanza Y yo dije, coño, pues ya veré ya cuál elijo si es que elijo una Al final elegí la lanza y la mejoré Mejoré la lanza. Como podemos comprobar, es lanza de Art Store más uno ¿Por qué? Porque la mejoré. Me pedía un objeto, un objeto que no tenía Fui a buscarlo. ¿Os acordáis en el primer vídeo? En el number one Aquella zona a la que nos acercamos Y ponía, da la vuelta ¿Os acordáis, no? Que yo dije, no, mejor no, voy por aquí Porque seguro que hay algo bestialmente potentorro, asesino Que me va a matar si voy por ahí Y efectivamente había un bichito Bichito, un bicho, un bicho grande No un boss, sino un bicho, un bicho Si lo matabas, te daba un objeto O una gema de estas Para mejorar La usé Mejoré la lanza y la tengo equipada Ya está Y la armadura esta ¿Os acordáis del tío? Es que ya es la segunda vez que lo mato El de la capa azul, ¿no? Os tenéis que acordar de él porque solo ha habido un tío Con capa azul en este puñetero juego Pues me pasé otra vez por ahí A ver si estaba Porque yo pensaba que solo respawneaba una vez Pero una polla Parece que cada vez que vas por ahí aparece uno Pues el tío estaba ahí En una esquina apartado Lo maté Y me dio esta armadura de capa roja Sí Sí Y el tío tenía una capa azul No me preguntes De dónde coño la sacó Pero la tenía Y me la dio roja Me la dio roja Podría haber dado azul Tendría sentido Pero no Me la dio roja Y no sé Si tengo que contar algo más Tengo un montón de peso Porque esta Puñetera armadura Pesa Que te cagas Supongo que mejoré un poquito El personaje No sé si la destreza Pero puede que la resistencia Un punto Eso sí Y No sé No hay más nada que contar El escudo Sí, el escudo El escudo Pues eso Me lo equipé Ya está El escudo Este lo tenemos Desde que me enfrenté al árbol gigante ¿Os acordáis? Me faltaba subir un punto de físico Me subí el punto de físico Efectivamente Y me lo equipé Ya está No hay más nada que contar No hay más nada que contar No, no, no En serio No hay más nada No hay más nada Empezamos una nueva zona Y a ver qué tal Yo creo que esto Ahí Ahí no hay nada Solo es decoración Los árboles Coño 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 Coñito Coño ¿Usted qué está haciendo ahí? Está en plan Mi tesoro No me robes mi tesoro Hermano Es la daga El tesoro Evidentemente No, 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 no Tengo que atacarle Antes de que evolucione ¿Verdad? Ya está Ya está Ya está Ya pasó Ya pasó Pero qué 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 coño Tío Toma Cabrón Ya está Piedra De Confesión ¿Cómo que piedra De Confesión? I don't understand Vamos a ver Qué pone Ese tío No me lanzará Mierda ¿No? No, no me lanza Nada Piedra De ¿Dónde está? Piedra Esta Aquí Anda Deshace El imbuido De un arma Vale Ya entiendo Para qué Funciona Por aquí Tenemos un objeto Alma de viajero Desconocido Podemos ir por ahí Podemos ir por ahí O podemos ir No Solo están Esos dos sitios Hombre El tío Este Este me va a ver Este me va a ver Cuando me acerca A este Hola Bebé Me Hala 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 Relaja Premo Relaja 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 Ostias Que se tira ¡Eso! Uh Uh Hazte Puta No, 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 no Coño, 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 coño Coño, coño No Cura Nyee 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 No Definitivamente El problema más fundamental Que veo De esta armadura Es que pesa mucho Y ahora veréis Me voy a comer esto Porque es que Me la voy la pulga Por no cagarme en la madre de los parios Mira, cuando ruedas Cuando tienes mucho peso El tío le cuesta más Rodar Incluso el mando te vibra El mando te vibra Te informa de Oye Estás gordo Adelgaza, capullo Te cuesta rodar Va más lento Con mi armadura normal Que me gusta más Estéticamente mola más esta Pero esta es más rápida Más Uish 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 Me gusta más, tío Pero es que la otra defiende más Pero de qué me vale Que defienda Si voy súper lento, tío Yo necesito velocidad Por cierto Ahora que acabo de ver La puñetera ascua Dios mío Me cago en la mierda Me cago yo en la mierda Tío Perdonad mi vocabulario Pero es que me tengo que cagar En la mierda Tío Me tuve que Tuve que usar Dos ascuas Malgastar Dos ascuas Tío Por una Por unas gilipolleces De Uy Voy a Explorar No a explorar Sino Voy a ir por aquí Para coger algo Tal y cual Y Sin creerme Suicide dos Dos veces Dos puñeteras Beces Tío Qué coraje Me dio Chaval Gastar dos ascuas Con lo que cuesta Encontrarlas Para que Para 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 Morir Tío Para morir ¿Sabes? Para morir dos veces Oye Qué 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 Digivolución Esta Qué Digivolución Express Es esta O sea El tío Si no le hago nada En plan Hay Una alita Hay Otra alita Hay Otra alita Hay Otra alita Las cuatro Pero si le pego Mientras digivoluciona Es Pum Todas las alas De golpe ¿Qué coño es eso? Digivolución Express ¿Qué? Tú Apestas Mucho Imbécil Se nota ahí El anillo El anillo guapo Que conseguimos ¿Eh? Que si damos golpes Consecutivos Nos cura ¿Eh? Si es que Venía bien Coño Venía bien ¡Hombre! Este Este me tocó Las pelotas Es que seguramente Si me caigo Me voy a hacer daño Toma Cabrón Toma Perfecto Ya tenemos toda la vida Chachi Piruli Vamos a coger las almas Que Me merezco He conseguido Con tanto esfuerzo Dios Pero que cabrón Que me atacó Este tío Que estaba aquí Escondido No El tío No estaba peleando Conmigo Yo no le había hecho Nada Pero el tío Se cabreó Porque Porque Si Porque está atacando A sus hermanos Subnormal Me cago en la leche Esto es lealtad Máxima Hermano Lealtad Máxima Eso es No 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 me vengáis los dos Venga Ven 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 para acá Si Que pasa Quieres pelea Pues me da igual Si quieres o no Yo quiero pelea Y punto Aquí no se aplica El dos No se pelean Si uno no quiere No Si yo quiero pelea Va a haber pelea El problema es que el cabrón No viene Vaya sea el carajo Muchacho Te dejo de evolucionar Ya está Es un tú Contra mí Coño El tío es Express Joder Está muerto No está muerto No tiene vida Odio cuando le queda Un filetín de vida Tío Un puto filetín de vida Me cago en la leche ¿Qué? No No invoques Seguro que el tío Este fue el que atrajo Al campero este Pegando el grito Puta 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 Pum 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 Chayo Pero ¿Qué me estás contando? Anda ¿Qué? Anda Vete a volar Tú que tienes alas Subnormal A ver A ver Para casa Sí, tío A ver A volar Es su casa Tiene Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Menudo Los marquitos Que pega usted, señor Ay, aniquilado Por su normal Pues nada Vamos a enfrentarnos Al pollo Boba este ¿Tú qué haces invocando a gente? Ni pinga Viene alguien, ¿verdad? No invoques más No me invoques más Toma ahí, cabrón ¡Ay, que fallé! Oye, ¿tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? Oye, a mí aquí no te metufes, chaval A mí aquí no te metufes Que me dejas las piedras oliendo una mierda, ¿eh? Y después, ¿quién tiene que lavar las piedras, eh? ¿Eh? ¡Yo! Yo tengo que limpiar las piedras A ver No, 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 no El grito ese Ah, vale, ese no cuenta, ¿ves? Ya decía yo 1900 almas ¿En serio? ¿Really my mega? No perderé vida, ¿no? Y una polla Yo aquí sí que pierdo vida ¡Ay, ay, ay! Perdón, perdón, perdón Bueno, menos mal que tengo las dagas Y no Y no un frasco Porque hubiera sido una putada Perder un frasco de vida Eso hubiera significado Mi vida o mi muerte Haber gastado ese frasco Un objeto Espero que no haya un pájaro Hostia, un objeto, ¿no? ¡Ah, eh! ¿Qué coño es eso? ¿Es una persona? ¿Es una persona? ¿No? Dios mío Eres una persona Fea, fea, ¿eh, chaval? Eres una mujer, ¿eh? Me refiero a que el personaje Es un poco ¡Oh, Dios! ¡Qué rápido, por Dios! ¡Qué espada de los cojones Esa arma, ¿no? Que ataca como si eso fuera Una espada de plástico ¡Eh! ¡Eh! También ataco más rápido Con mi activo Toque ¡Pero cómo puede ser un ataque! Ataque Fuerte ¡Jos! ¿Ves? Y saltar con la Misma ¡Jodío! ¡Eh! Pero cómo ataca más rápido Que yo me cago En la puta madre Que lo parió ¡Coño! Que ataca más rápido Que yo al hijo de puta Como te coja Te voy a violar Vas a tener mi puto hijo Para después matarlo yo otra vez ¡Coño! Y a ti también después te matan A los dos ¡Hija de puta! ¡Hombre ya! ¡Cago en la mierda! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Cojones! Y el cadáver Se levanta, ¿no? Vuela Mágicamente Después de haberlo yo matado Chicos Es que esta espada Es que esta espada Es la gloria Tío La lanza La lanza no, tío Es que como viste Y me he puesto la lanza Y ya he muerto aquí Dos veces, tío Dos, dos veces, tío Dos, ¿no? Sí, ¿no? Dos Y con esta puta espada, tío Es que, es que, es que Se hace todo más Más sencillito, ¿sabes? La vida es más fácil Con esta espada Yo, yo, yo mato A esta perra de mierda Yo mato Eso es lo que te digo ¡Toma! ¡Coño! Pero Madre mía Que tiene un puñal en el pecho Y sigue caminando Normal ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¡No, no, no, no! ¡No me afiles el arma! ¿Pero qué? ¿No me distes? ¡Eh! ¡Ay! ¡Me joder! ¡No! ¡Oh! Mira, mira, mira Mira la vida ¡Ah! Mira la vida, mira la vida Mira la vida Que no tiene ya vida El chaval Y seguro que mucha gente ¡No! Esa espada cámbiatela Es una mierda, loco, chacho ¿Por qué no te la cambias? Mira, mira, mira ¡Eh! Mira la espada Mira la espada Tanto mierda que es Tanto mierda Mira, mira, mira Mira la espada Mira la espada, eh ¡La estás viendo, coño! ¡Que mires la espada! No mires las tetas de la mujer Esa ¡Eh! ¡Ah! ¿Roba vida esa mierda o qué? ¡Eh! Buena, buena ahí Buena ahí Buena ahí ¡Eh! 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 ¡No! ¡Me he equivocado! ¡Ah! Igual ¡Eh! ¡Ya está! ¡Al carajo! ¡Chacho! ¡La espada esta es la puta clave, tío! ¡Que le den por culo al resto de armas! ¡Me cago en la leche, coño! Por aquí hay un bicho, creo, ¿no? ¡Hostia puta! Vamos a mirar A ver El set este El set este A ver 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 Pesa un poquito Menos También hay que reconocer Que quita Quita cosicas, ¿no? No son menillos por ahí Mejoran algunas Pero más o menos No está mal No está mal Amigos míos No está mal A ver ¿Qué tenemos por aquí? Pues me cago en la puta Porque vaya 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 desgracia, ¿no? Vaya desgracia nos hace ¡Joder! Vaya desgracia Me cago en la leche Bueno Pues aquí No está mal Creo que Pesa un poquito más Pero Ganamos 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 ¿Dónde lo voy a poner? En pantalones ¿Pantalones? Pues oye No está mal también No está mal Me los voy a poner Pesa también un poquito Pero bueno Ya va siendo hora De cambiar de pantalones Porque lo tenemos Un poquito Rañoso Ahora soy Medio aladín Medio occidental ¿Sabes? Ja, ja Vamos a ver Si podemos coger este objeto Dagas gemelas Venga Muy bien Yo soy un asesino Las dagas gemelas Me vienen muy bien Chicos Me vienen Muy bien Muy bien Me vienen Pero no me las voy a poner Porque esta espada Es de los dioses Esta espada Es mía Esta Esta espada Está conmigo Para siempre Es muy difícil Que me Cambie la espada Incluso tengo una espada Normal En el inventario Ahí De reserva Por si acaso Pero Pero no Chico Anda ¿Este está durmiendo O está muerto? No me lo marcan Hijo de puta Si es que sabía Que estaba vivo Porque es que venían Dos antes Míralo No me Digi Evoluciones Digi Evoluciones Regmento 4600 Puntos Ahí hay un tío Allí hay otro Allí hay Me cago en la noche Hostia Muerte Y claro Si le lanzo Una mierda De estas No viene Se me queda Mirando Ven aquí Normal No me Evoluciones Bueno A lo mejor Me viene ahora Más le vale ¿No? Tiene que venir Voy a poner por aquí Ven Ven Come mierda Hombre Que estoy aquí Que estoy Chacho 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 Eso es Che Pero te me relajas Un poco Chico Te me relajas Un poco Chico No te dije yo Que te me relajaras Un poco Chico Madre mía Que me vienen Dos o tres Me cago en la madre ¿Por qué el tío grita? Pero si yo no le echo nada Va 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 Que va Que va Que va Que no me puedo ir Yo de aquí Déjame No 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 Mierda Se me había olvidado Que estoy atacao Ahí No me puedo mover Estoy atacao Chicos Estoy atacao Estoy atacao No vale Tío No vale Loco Pero ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esta? Que te atascan ahí Hombre Y encima les empujas Ahí con la voltereta Y no No les hacen nada ¿Qué es esto? Tú empujas a la gente Y Chacho Que no son Montañas Tío Son bichos Que las puedes empujar Cojones Me cago en la puta Tío Estamos aquí otra vez Estamos aquí otra vez Pero esta vez Amigos Nos vamos a morir Vamos a aniquilar a todos estos putos pájaros de mierda ¿Ey? ¿Ahora qué? ¿Hijos de puta? No No me vas a digevolucionar Te me mueres La espada es la polla Tú Tú eres el siguiente Jodio chivato asqueroso Madre mía Te voy a matar a ti Voy a matar a tu hijo Voy a matar a tu madre Voy a matar a tu esposa Voy a matar a toda tu puta generación Ven Ven a por mí Tú campero Ascua Ascua Dame 20 ascuas Porque las necesito Ven acá Ven acá Hostia Hostia Que esto está capeado Este está más cabreado De lo normal Pero me da igual Porque le reviento Le reviento Le reviento Todo Pero matalo coño ¿Qué? ¿Eh? Come mierdas Todos estos pájaros Me voy a hacer un traje de plumas Con vuestros cadáveres Coño Cago en la Estoy cabreado Estoy viendo la hoguera Y dos personas allí Al estar al lado de la hoguera Doy por hecho De que son Buena gente Hey amigos caballeros ¿Qué estáis haciendo por aquí? Oh hello Oh hello How do you do I am Anri Of Astora Unkindled Like you This is Horace A friend And traveling Companion Are you too In search Of the lords Of Cinder We are well We are well along the road Of sacrifices Below us is the crucifixion woods Beyond the covered woods Lies Farron Keep Home of the undead legion Further yet is the cathedral Of the deep We seek the cathedral Home of the grim Aldrich We may go our separate ways now But we are both Seekers of lords The next time we cross paths One may find the other In a time of need May the flames guide your way Si Si Me gustaría que especificaras Esa relación De compañero De viaje Que significa Que implica Por saber un poco Digo Para saber si me hago ilusiones O no Señor Le tengo que matar o no Usted está un poco gordo Yo sé que la armadura Le da un poco de volumen Pero que yo soy el puto amo Y tu no Ya está Sentinelas azules Pues vale Anda vale Pensaba que esto era un tutorial Desde arriba pensaba Que era un tutorial eso No hay nada Escondido Por ningún lado Vale Pues encendemos la hoguera Y me cago en la familia De esos pájaros de mierda Hijos Viajamos A nuestra casa Para Gastar estos Puntillos Que hemos Conseguido Con más Sufrimiento Del necesario ¿Qué? ¿Quién coño? ¿Es esa persona? Vale El tío está ahí Pero Si le ven las bragas Es lo único que estoy mirando ¿Por qué otra cosa? A ver A ver A ver A ver Esta llevará un super pantalón Normal de corriente Así que No se le va a ver nada ¿Pero quién coño eres tú? Hmm No hay mucho que ganar De fraternización La bendición de la luna A ver Jodo Chica ¿Pero por qué me dices eso? Si se puede ganar muchas cosas fraternizando Por lo menos pasa un buen rato Chica Que te lo diga esta muchacha Que te lo diga esta muchacha Que te lo diga ella Díselo A ver Que podemos Mejorar Que podemos Mejorar Que podemos Mejorar Que vamos a mejorar Destreza Que si no A tope Yo A tope con la destreza Siempre Siempre Y a ver Este señor Este buen señor Que siempre está aquí Para ayudarme Que me pide Que me pide esta arma Que me pide Fragmento grande De Tita Titatina Ah es Titatina Titatina Seguro Ah Titanita Bella Decía yo Pensaba que me habían Paranollado durante Todo el juego Llamando Titanita Bueno a veces La llamaba Titanita Pocas veces La decía Titanita Pero que esta Se llama Titatina Titatina Joder Vaya No hombre Es macho Titatina Pues a saber Como se consigue esto Necesito dos De forma urgente Quiero mejorar Más Esta espada De los dioses Madre mía Que buena es Coño Que buena es Y por aquí Vamos a ir Terminando Espero Que te haya gustado El vídeo Ya que He muerto Un par de veces Un par de veces Que claro No me hubiera pasado Seguramente Si no hubiera intentado Cambiar A mi personaje Dejar O intentar Que dejara De ser El mismo Diciéndole No No me gusta Que lleves Esa ropa No me gusta Ese peinado No es que No se que Y al final Que si la lanza Que si la armadura Y tal Pues mira Al final El personaje Ya no era No era Dai Y se convirtió En un desconocido Y tuvimos que Volver A nuestras Raíces Para Encaminar El camino Porque si no La cosa No tiraba Palante No te olvides De darle al like Y suscribirte Al canal Hasta la próxima Campeones Adiós No te olvides Adiós